Hola amigos, bienvenidos a Menú para Todos, yo soy el Chef Guayo y hoy vamos a empezar el día haciendo un antojo de mi niñez. Vamos a hacer unos huicoditos rellenos de carne de cerdo con queso mozzarella encima, George, que están demasiado, demasiado ricos. A mí, no sé si a vos, te recuerdan a la niñez. Hoy lo vamos a presentar con un espagueti a la mantequilla. Vea usted las vueltas de la vida, Chef, porque me recuerdan a mi niñez, pero porque no me gustaban, Chef. Pero siempre existe ese conflicto, ¿no? ¿Cómo es que dicen? Menos coches, más zulotes. No, obviamente había, habría que, no, Chef, no sea así, hombre, compórtese. Es que aquí hay que defenderse, disculpen ustedes que están en casa, no es pleito, pero es que así nos llevamos con el George. Así nos llevamos, yo creo que están acostumbrados. No, a lo que iba, Chef, es que afortunadamente había presión en casa para consumir los alimentos que sagradamente se preparaban, ¿no? Sí. Entonces, afortunadamente, ahora me encantan y no me quejo. Vos sos de la generación de marcas, ¿no? ¿Por qué? De marcas de las chancletas en la espalda si no te comías lo que te servían. Las marcas que encargo en mi vida son de las paletas, Chef. Ah, mira, está bien, está bien, nosotros somos de la generación de las marcas. Pero bueno, léete los ingredientes, así podemos empezar a cocinar. Uy, usted se queda hoy on fire, como dicen por ahí. Andamos on fire, como dicen los patojos. Con gusto le digo los ingredientes, Chef, y anoten en casa, estos son tres huicoitos. Además, agregamos 200 gramos de pasta, incorporamos también media libra de carne molida de cerdo, agregamos tres cucharadas de pasta de tomate, dos cucharadas de mantequilla, dos tomates, dos dientes de ajo, una cebolla con tallo, agregamos también un chile seco, incorporamos sal, pimienta y un toque de aceite de oliva. Bueno, pues vean, vamos con la salsita para la carne, ¿ok? En este sartén azul, vean, aquí ya tengo dos, ya me adelanté a tener dos huicoitos ya vaciados, solo para incorporarlos, vamos a ponerle, aquí tengo el agua hirviendo para la pasta. Vamos a poner aquí de una vez el aceite, ¿ok? Ajito, machacado. Solo así, hoy sí. Hoy sí corta irregular, ¿no? Tipo brusco. Así. Rústico, ¿sí? Veo que son las recetas que más te disfrutas, chef. Sí, me gusta mucho, siento que son más... Yo soy de la opinión que en la comida más sencilla está guardado los mejores secretos. De verdad son deliciosos, deliciosos estos platillos que se hacen así de la manera más rústica. A mí me fascina ese tipo de comida, creo que todos los tipos de comida tienen lo suyo, pero así, esto rústico, delicioso. Entonces, vamos a ponerle una vez a la carne de cerdo, ¿eh? Con el ajito, ¿no? Acompañado. Acompañado con el ajito para que empiecen... Y su agüita ya está en todo, chef, no sé si va a incorporar ya su pastita o va a esperar. Todavía no, porque recuerda que la pasta se hace en aproximadamente siete minutos, tengo dos segmentos, entonces solo la quiero tener caliente aquí, hirviendo lista, solo para antes de irnos al corte, poder ponerla y casi que terminando el segundo segmento ya vamos a estar listos. Oiganme, chef, hace poco vi un video que se volvió viral de una dama que lo hizo adrede, pero por hacerle la broma, un novio italiano partió el espagueti en dos y lo puso a coser y él enloqueció. ¿Es cierto que los italianos tienen eso a...? Sí. ¿Sí? ¿O qué? Bueno, ¿es elemento sagrado ante la pasta? Sí, 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 es... Para eso es espagueti, si no compras pasta corta. O sea... Sí, así, así es, así es. Sí, 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 el video era evidente que era una broma por parte de la novia o la pareja, pero el pobre enloqueció... ¿Cómo haces ese movimiento? ¿No era necesario partirlo en dos? Sí, sí, lo vi, lo vi, me dio mucha risa, me dio mucha risa. Entre otras cosas, ¿qué le dijo, verdad? Pero no cabe duda que el platillo, al final de cuentas, con el ingrediente amor, ha de haber quedado delicioso. Ah, qué romántico. No, sí, se ha vuelto tendencia a eso en las redes sociales, las bromas. Siento que cada vez están más pesadas entre las parejas, George. Cierto, chef. Bueno, aquí vamos a hacer nuestro segmento... Hablemos del corazón. Vamos a empezar a hacer bromas más pesadas aquí. Eso mismo pienso yo cuando las veo, digo, no, no, no le haces a tu pareja, ¿no? Sí, pero bueno. Ahí está, vean pues. Entonces, acá... Vamos a poner el sartén en una horneada que es mucho más fuerte. Sí. Voy a incorporar de una vez la pasta de tomate. Mejor si quieren hacer enloquecer a su pareja, háganle, pero algo delicioso como esta receta de hoy, chef. Por supuesto. Que no creo que va a caer delicioso, ¿no? Los, eh... Al final del camino, estos huicollitos bien acompañados con el espagueti. École, école. Ménganse. Entonces, vamos a poner esto a que empiece a cocinarse todo junto, ¿sí? Que suelte, que se sufría bien el tomate, que se mezclen todos estos sabores. Un poquito más de aceite de oliva. ¿Por qué será que, genéricamente, porque he visto que a varios niños de chiquitos no nos gusta el huicollito, chef? ¿Qué tendrá el huicollito? Es como un poquito amarguito, ¿no? Sí, yo creo que es eso, eh. Pasa un poquito con las pacallas también, cuando ya uno crece, dice, ¡ay, qué rico! ¿Por qué no me gusta? Sí, cuando uno crece ya... No, a mí las pacallas siempre me gustaron, nunca tuve problema con las pacallas, igual con los calabazas. Con todo lo amargo, realmente no... Yo no tuve problema con eso. Vean, aquí tenemos chile guaje, que solo lo vamos a picar. Quiero que tenga ese picantito, así que vamos a dejarle las semillas. Pongo suficiente pimienta, suficiente sal, y seguimos aquí con esto, vean. Entonces, vamos a quitarle la parte de abajo a este huicollito. Cortamos acá. Ok. Vamos a quitarle. Oiga, pues, chef, ese huicollito ya me dio como cariñito, tiene una sonrisita ahí. ¿En dónde? Ah. Está como asustado. Está como que asustado, sí. Y todavía le falta horno, imagínate. Ay, 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 a ver cómo sale. Pero vas a ir sonrientes, porque vas a ver que va a salir deliciosa. Y va a salir deliciosa. Si querés, nos vamos al corte comercial, George. Me quedo yo cocinando esto. Perfecto. Vamos a poner la pasta al fuego. A ver, no me quiero ir al corte si no veo que pones la pasta. No te preocupes, nos vamos a ir al corte comercial. Y cuando regresemos, terminamos estos huicollitos. No se lo pierda. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. Vean, la pasta va caminando. Aquí tengo ya dos huicollitos rellenos. Y acá tengo este tercero que se los quería enseñar. Vean. Pero que no se vaya muy lejos la pasta, chef, si ya va caminando. No, 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 hombre. Mira, pues, aquí ya le pusimos un poquito de queso. Solo yo me reí de mi chiste. Sí, yo creo que sí, George. Chef, hombre, usted qué le pasó ahí bien enojado a usted. No voy a contestar. Vean, pues. Ah, y yo sí me tengo que reír de sus chistes en el corte comercial. Ve, chulo me salió. Porque mis chistes sí son graciosos. Ah, ok. No mentiras, George. Bueno, vamos a poner esa votación en redes sociales. Vean, pues, y ahora vamos a ponerle queso encima. No, hombre, chef, qué delicia. No, el queso es como la guinda del pastel. Solo que este es el queso de la... Y ahora vamos a... Está caliente la bandeja. Ah, sí, estoy viendo, chef. Está caliente la bandeja porque está cerca de una hornilla que está prendida, así que se calentó. Entonces, vean, vamos esto al horno. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a poner esto por acá. Vamos a ver cómo va la pastita. Vean, aquí se va cocinando poco a poco. Hay que nada más estar moviéndola, ¿sí? Vamos a ver. Le hace falta un poquito. Así que ahí estamos. Aquí solo vamos a tener listo un poquito de mantequilla, un poquito de perejil. Y vamos a reforzar un poquito la pasta con un poquito de más chile picado, ¿sí? Entonces va a ser una pasta con chile seco. Chile seco y... Tenemos ya el chile seco listo solo para ir incorporando acá en la pastita, ¿vean? Ahí está el espagueti completito, tal y como lo prometió el chef. Ahí vamos, ¿ve? Ahí se va cocinando tranquilito, ¿sí? Me estoy animando, como me quedó este tallito de cebolla, también se lo vamos a poner el espagueti. Vean. Bien picadito. Bien picadito. Vamos a ver cómo va la pasta, que creo que... Como vean por ahí, ya va queriendo. Aquí me doy cuenta que le hace falta un poquito más de líquido, así que... Le pongo un poquito más. Voy a poner tallo y chile de una vez. Así empiezan a soltar sabor. Vamos a ponerle pimienta. Ok. Sal. Ok. Bien. Ya solo el plato este con... Como lo llevamos con espagueti, ponerle mantequilla, George, es más que suficiente. Totalmente, chef. Vamos a ver cómo nos encuentras. Esa es la ventaja, la maravilla del espagueti, ¿no? Que lo mezclamos incluso con un toque de... Como tú dices, de mantequilla de pronto. Alguien me apagó el horno, George. No te creo, chef. Y no fui yo. Pero si... Vamos a revisar las cámaras, chef. Tenemos cámaras. Vamos a revisar las cámaras. Corre cámara, veamos. ¿Qué pasó, chef? No sé. O sea, yo dije, puchis, ¿por qué no se está derritiendo el queso? Y resulta que el horno está apagado. Pero lo vamos a combinar con el siguiente platillo, chef. ¿Crees que lo combinamos con el siguiente platillo? Porque si necesitas tiempecito, ¿no? No, porque se me va a pasar la pasta. Ay, chef. Tú me la pones difícil, chef. Se van a ir sin fundirse los huecoitos. Ustedes solo imagínense que está fundido así el queso delicioso. No pasa absolutamente nada. No, pues si no se me va a pasar la pasta. Y prefiero que no se me pase la pasta a que salgan... Perfecto. Usted manda. Solo era una lluvia de ideas. Ahí estamos. Entonces, vean. Ya se consumió todo el agua. Pongo la mantequilla. Que era justo lo que mencionamos, ¿no? Con unos toquecitos, en este caso de mantequillita. Exactamente. Ya le damos bastante sabor. Vean, aquí cambia un poquito la textura del líquido que teníamos. Apago. Ya con eso es más que suficiente. ¿Cómo estamos de tiempo, George? Tenemos dos minutos y medio más para este segmento, George. Bueno, perfecto, perfecto, perfecto. Ya sin necesidad de estar en el fuego. Vean. Vamos a poner... Esto por acá. Ya no... Solo con el calor que tiene. Esto ya es suficiente. Vamos a poner suficiente perejil. ¿Saben qué? Vamos a ponerle también el queso que me sobró. Miren, queso mozzarella acá a la pasta. Fíjame si no va a quedar mejor aún. Entonces le pusimos mantequilla, perejil, tallo de cebolla, un poquito de chile guaje y un toque de mozarella. Así que... Esto va a quedar muy... Vean la textura que está tomando. Perfecto. Ahí está la pastita, pues. Justo como en el punto que lo deseabas. École, cuadro. Vean eso. No, hombre, ya para qué te pregunto más ideas, Chef, si con esto ya está justamente en su punto. Vean eso. Vean eso. ¡Qué belleza, Chef! Entonces, vean, vamos a hacer... Un espacio. No se doró, pero sí se fundió. Ah, muy bien. Así que... Así que... Vamos a conseguirle aquí a los dispositivos que sacan llamitas, Chef, ¿cómo es que se llaman? Sí, ya saco estas antorchas. Y así le... Para estos casos, darle su toque final. Exactamente. Ahí estamos, vean. Entonces, con eso estamos, pero más que hechos. Vamos a cortar este aquí para que ustedes lo vean cómo se ve por dentro. No, hombre, Chef, el quesito está en su mero punto ahí. Miren ahí cómo se ve por dentro. El queso que le habíamos puesto al fondo se está fundiendo, está fundido, está derretido. Así que... Aquí se puede ver el queso, miren. Qué belleza, ahí está justamente en ese proceso, Chef. Qué delicia, Chef. Quedó, en resumen, misión cumplida, ¿no? Misión cumplida, solo que hubiera sido mejor si le queda un poquito doradito el queso, pero ustedes tienen más tiempo que yo en casa, así que háganlo así. Van a ver... Es más, se sigue... Se sigue... Se sigue el quesito. Qué rico, Chef. Bueno. Es que se te comérselo en el momento. Nos vamos al corte comercial, George. Nos vemos, Chef. Y vamos a ver tu platillo final también para que veamos esa otra forma de presentarlo en esa camita de espagueti que también está deliciosa, Chef. No se diga más. Imagínense, cortan ese huicoito y todo se va a empezar a salir, se va a mezclar con el espagueti. ¿Qué más le pueden pedir? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!